Después de 7 días de permanecer cerrado, el pasado domingo se abrieron nuevamente a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Acapulco, ubicado en la zona diamante. A partir de las 7 horas, iniciaron las operaciones habituales, el acceso principal y a luz limpio, luego de que el agua llegara hasta 2 metros de altura. Ese mismo día, arribaron dos vuelos, uno proveniente de Toluca y otro del Distrito Federal. Según personal de la terminal aérea, se espera que se establezcan las conexiones con normalidad. Pese a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Manuel, aún no se estima a cuánto ascienden las pérdidas en el aeropuerto por las inundaciones ni los vuelos que cancelaron su arribo. Cabe señalar que en la zona diamante, específicamente el Boulevard de las Naciones, luce despejado, limpio y con una circulación normal. Además hay vigilancia de elementos de la Marina y el Ejército Mexicano. La actividad en la terminal aérea acapulqueña se recupera paulatinamente, en tanto los comercios retoman sus actividades y buscan continuar con la cotidianidad. Para noticiar nuestra visión informó Sergio Cano.